Bueno, yo creo que esta es una franquicia que hay que dedicarle tiempo, amor, entrega, cariño y pasión. Así como la fanaticada de nuestro equipo se ha entregado de corazón, yo entiendo que el Consejo Directivo debe de hacer un trabajo, igual que en pasadas administraciones, en otros consejos, pero tratando de vivir esta situación de crisis que vive el mundo de hoy. No sabemos qué va a ocurrir con el COVID, no sabemos cuáles son las crisis internacionales que vamos a vivir. Y el gran reto es hacer un equipo dentro del presupuesto que el Consejo y la Asamblea nos aprobó para tratar de ganar la Corona 23, que tanto anhela la región del Cibao y Santiago como sede de Águilas Cibaeñas. Las Águilas Cibaeñas es una gran familia. Han vivido, han pasado situaciones pasadas, difíciles, de encontronazos como todo en la vida. Los hermanos muchas veces pelean entre sí. Y en las palabras que yo dije, hice un reconocimiento a todos los viejos, nuestros padres, abuelos para algunos, que se entregaron de corazón y alma a la franquicia, que trabajaban por un anhelo, por un sueño, y que llevaron a cabo realmente lo que hoy es Águilas Cibaeñas, con dificultades, pero con tesón, con momentos de crisis, pero con un anhelo de alcanzar las victorias, con el apoyo de empresas como Tabacalera, como Bermúdez, que hoy no está la Tabacalera, pero se mantiene Bermúdez, y que junto a una cantidad de miembros fundadores de este equipo, pudieron hacer una realidad. Y llevaron al corazón de la gran fanaticada cibaeña, lo que es el equipo número uno de República Dominicana. Fíjate, el público está consciente que se está arreglando el terreno de Águilas Cibaeñas. Es un compromiso no solamente con la Liga Dominicana de Béisbol, sino con la Federación Dominicana de Peloteros. Es algo que debemos de tenerlo a la altura de lo que es un equipo de grandes ligas. Y realmente, pues, consciente de que todo se basa en un presupuesto, queremos ver cómo podemos remozar, reparar ciertas áreas del estadio, y poder cumplir con los requerimientos de la fanaticada, conscientes de que hay un presupuesto, un presupuesto que debemos de manejarlo con austeridad. Los acuerdos con la comercializadora los ha estado manejando Fabio Jorge, que es el actual tesorero, era vicepresidente, ahora es el actual tesorero del equipo, y que ha sido el eje de la compañía, manejando los contratos que se han llevado a cabo en los últimos años. Ya eso está a punto de firma, y juntos todos, pues, lo que queremos es llevar a cabo un trabajo eficiente, correcto, como quiere la fanaticada, como aspira al Consejo Directivo, y como se merece esta gran franquicia que representamos en el día de hoy. La corona 23. Yo espero que con el apoyo de operaciones de béisbol, con Ovalle, con Tomasito, con un sinnúmero de jóvenes que están ahí detrás de Ovalle, y con el apoyo de toda la fanaticada, podamos llevar a cabo, formar un equipo a la altura de las necesidades de conseguir la corona, y como quiere la fanaticada Aguiluche. Todos los que hemos jugado béisbol en un momento dado, hemos querido ser peloteros. Nuestras familias nos criaron en ese ambiente. El pueblo dominicano lleva el béisbol en el alma, es como el arroz y la bichuela. Y yo entiendo que la fanaticada Aguiluche, siendo la número uno del país, se merece respeto, se merece sinceridad, apertura ante todo, y eso queremos que puedan contar con nosotros. Se lo decimos de corazón, que somos un libro abierto, y que estaremos dispuestos a trabajar de palmo a palmo, de día a día, hora tras hora, por el triunfo de la Corona 23 de Aguilas y Bahía.